Sí, 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 sí Amigos de Frontera Aventura Hoy nos encontramos una vez más acá con nuestro amigo Galileo y la primucha Vamos a arrancar una mata yuca Vean nuestra técnica Digo un primo, puro plan de inteligencia Que no lo arranque De hecho sí, de hecho sí vas a dar vuelta Le esfuerzo, un primer intento de ver Me va a dejar para allá Me haces que va a apretar ¿Ahora ajustalo más? Quieren más ajusta Para arrancar la chida Con agua Si, se afloja flojititas y no cuesta Ahí está bien, ¿de distante? ¿de lejos? De cerca Hacerle la presión que vaya a hacer Ahí está el primo que ya te dio a demostrar cómo hacerlo. Ya está acabado ya. Así te quería ver sufriendo con un palito. Vamos a echarle agua wey. Ahí está el tiro. No se pudo. Nadie va a llevarle. Para que se vea chido le echamos agua y se va conmigo. Vamos a hacer un viejo en el video. Aflojale, estirame, aflojale, estirame y aflojale. Venle aflojando y estirando. Le echamos agua si quieres. Si wey. Le echamos agua. Tiempo. Acá está la yuca. Tiempo, tiempo, tiempo. Nada de tiempo. Escarbo le desmentra con el machete ahí para que... Le hubieras pasado el machete. Ve. Trae un cono, ¿no? Que se ve. Ah, papá. Te he trabado con el calentito. Ahí está. No, me sentí que se iba a brotar la liga. ¿Cuál liga? La del primo. La del primo. La del primo. La raíz de la guayaba. De la guayaba. De la guayaba. Por eso nos voltó. Ve hasta dónde está. Aguacita. Por eso sufrieron. Por eso sufrieron. Se teó el aire. Tiempo, ahí está. Tiempo, ahí está. Tiempo. 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 ¿Cuánto? Un metro y medio? Más o menos. Un metro. Un. Un. A ver, sano. Yo te lo voy a echar a vos mismo porque a la izquierda se te las todas. A ver, si. Ah, pues queda así. Que me voy a echar alguien. ¿No quieres que sea el malinterprete? No, no, jamás Tengo que ver que salga todo el resto Ah, pero sí Parece un armadillo, escarabón Un torre Un cústico, hombre Adiós, hombre, todo un cústico Están chiquitos, agárramo el palo En el agua Hasta acá, ¿sabes? Mientras Están chiquitos Están chiquitos Eran líquidos Bien 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 En este lago Tú dices, vamos Ya, dale, así está Ahí va Mírala, mírala Más la onda La sacan Estas son las yucas de Campeche Ahí está, chucón Y se hicieron solitos Solitos se quebraron A ver, una misión Yo me voy a intentar dejar esta para medirla Andale, a ver Búscala, búscala Andale, a ver Agua, no la lastime Que está suavecita la yucas Solas se quebró Está suave Está blandita Ahí hay una, primo Otra te lavas la mano En suciate Ah, vamos a ver Mira Son monstruos La quebraste ¿Cuál está? Es que caen Caen este Quebró también Está corta Ah Están muy blanditas A la mecha Solas se quebraron Están blanditas Venga, sigue, compa Pero No la voy a seguir Ahí nomás Ni le sacan Ese pedazo No, no hay cuánto tiene esta yuca Más arriba Sácalo, sácalo Lo va a ver Tanta buena Ahí está Ahí está Ahí está Si está entero Acá, güey No, si está Vamos a ver Sí Ahí está La yuca Podría Como a pez A ver Ya por el almirón Esa Esa es Vilmear Escremento So much Ok 15 kilos, compa ¿Cuánto? Dos metros 60, 80 Un metro 20, 40 Medio Mestro y medio, compa Estamos Saludando a todos los seguidores Muchas gracias por vernos Gracias por acompañarnos Está con Don Galileo Y la primucha Eso, en el predio de Sembrando Vida Como cuántos kilos Don Gali ¿Cuántos kilos? La mata ¿Esta? La mata 30 30 kilos 30 kilos Si, cada yuca Esta mano La mata Traje como 3 kilos Sí Esta está Conmigo Sí Miren una mata Está grande 30 kilos De una sola mata Gira Se quedró Se van a cocinar Chido Ahí estamos mi gente Y ahora se vende Por toneladas Vamos Ya estamos en esta mano Pórtense mal Pero cuídense muy bien Nos vemos Hasta la próxima Música 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 Música